Hoy amanecí muy contenta y la verdad es que también amanecí un poquito inflamada. Es una inflamación de... Pues no tienes un cigarro con reales. Pues sí traigo, morre. Me acabo de comprar la cajetilla. Cinco pesos. No, no es cierto, no es cierto. No voy a agarrarlo. Y vas a hacer que me sienta culpable. Hueles rarito también. A ver, préselo un poquito, préselo. Está bien bueno, échale el chaval. Ah, la madre, esta madre, está duro, está cargado. Trae piquetito, trae piquetito. No, no sabes cómo borraste pasos de hilo a la neta. Güey, no. ¿Sabes cuánto botellita puedo tenerlo ahí? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy amanecí muy contenta y la verdad es que también amanecí un poquito inflamada, como pueden ver. Es una inflamación de... ¡Ay, qué bonito! Tengo colitis, colitis nerviosa. Entonces, no, no es cierto. Voy a pretender que estoy embarazada. Sin afán de ofender a nadie, ni abusar de los privilegios que un embarazo se puede tener. O X o Y, simplemente quiero grabar un experimento social donde finjo que estoy embarazada, pero que tengo vicios. Entonces, vamos a ver cómo reacciona la gente ante este tipo de hábito. Entonces, vamos a ver qué nos toca lidiar el día de hoy. Así que, acompáñenme a ver cómo me va. Pintiendo que, pues, que estoy embarazada. Y esto es lo único de embarazada que me van a ver en toda su vida, ¿ok? Ay, que hay un muchacho. Y está cate y cate. Tres cigarros. Pero, bella, nunca. Gorda, gorda, gorda. ¿Me puedo sentar? ¿Cómo? Ay, sorry, estás cantando. Me voy a sentar de este lado. Dale, dale, dale. Ay, es que está... Está la sombrita aquí. ¿Tanto molesta el humo? No, hombre. ¿Cómo crees? Yo soy guerrera. Buenos días, qué grosero orden. Ah, buenos días. No, pues, que como te vi con los... No, no hay bronca. Con los audífonos, dije, ah, pues... Y es que hacé ejercicio, supuestamente yo, pero... Uy. Pues, aquí, gracias a todos los cigarritos. Y andas fumando, chavo. Todos los días, en la mañanita. Antes de desayunar, un cigarrito y un cafecito. De campeones, ¿eh? Eres de los míos, eres de los míos. Ay, estoy esperando que vengan por mí, pero... Oye, ¿qué estabas cantando? Una rolita, la de la flaca. Es que salimos el otro día a un antrillo. Ahí nos ponían esa rolita, la de la flaca, no, hombre. Agarramos un curón con una morra. Estaba flaca. No, pues, todo lo contrario. No, ¿qué pasó? Sí, agorda, agorda, agorda. Con todo respeto ahí. Sí, no, yo no me agüito, no me importa. ¿Estás inflamada o qué? Pues, es inflamada por nueve meses. Ah, la madre. No, fui a la consulta. Aquí está el de la mujer. Sí, pero, pues, ya sabes que te ponen y te piden un chorro de papeles y que tienes que traer y querían que viniera el papá del chamaco y yo, la neta, ni tengo ya negocios con este vato. Mira, pues, la vieja confiable, ¿no?, de aquí en México. Es que te digo... ¿Cuántos años tienes el chamaco acá? ¿25? ¿25? ¿Cómo te llamas, disculpa? A mí. A mí, ¿me puedes decir a mí? Carlos, ay, disculpa. Mucho gusto, Charly. Le decirte que la mano, ¿qué di onda? Al contrario. Oye, ya entrando en confianza, ¿no?, este... Pues, no tienes un cigarro con reales. Pues, sí traigo, morra. Le acabo de comprar la cajetilla. Ay, chido. Pero, ¿qué onda? No tienes bronca ahí de... Ay, ya, 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 para sermones en la iglesia, ¿eh? Mira, pues, ¿5 pesos? No, no es cierto, no es cierto. Toma, agárralos. Y vas a decir que me sienta culpable. ¿Pero culpable qué? Si tú no me embarazaste. Ni al papá del chamaco. Pues, no, pero pues... Pero, pues, si te agüitas y me lo fumo, ¿o qué? Pues, de que me agüite yo, de que me agüite, pues, no, pero... ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos meses? 5. 5, ya está. Ya, ya tenemos 5, sí, ya nos dijeron hoy. A ver, a ver. Y de repente dicen que el cigarro como que les hace dañito. Pues, este ya está más para allá que para acá, hombre, ya. No tardan para talear y ya salir, lo que quieran, o sea, que salga el pichichamaco, hombre. Ah, me tiene incansada. Ah, morra. Mira, si el papá no se preocupó, ¿tú qué te vas a andar preocupando? Mira, pues, estás bien morrilla. Estás morrilla. ¿Y tú cuántos años tienes? Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. Gracias. 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 Gracias.